Gracias por ver el video. He sido partidario de que la economía no se debe quedar en los contextos únicamente de ese tipo de profesionales. Eso debe ubicarse en toda la comunidad porque es que la economía está en todo el bolsillo de los ciudadanos colombianos, de todas las personas. Ese digamos que es la motivación personal, o sea, realmente es el gusto, es la afinidad, es el amor hacia mi profesión. Enseñar economía a personas que no están acostumbradas a la economía. En este auditorio del colombiano fue una oportunidad muy importante para mí venir a este escenario a enseñarles a alumnos comisiones de economía a estudiantes de bachillerato. Es más de mostrarles unos debates actuales. El precio del petróleo porque está bajando, porque sube el precio del dólar y porque vamos a tener un billete de 100 mil pesos y porque se está acabando el capitalismo. Era básicamente como dejar unas preguntas, obviamente algunas sin respuesta, porque es muy complejo, pero la idea era generar inquietudes en los estudiantes, en los profesores y en los compañeros del colombiano. La educación económica y financiera debe impactar y debe ser conocida por todos los ciudadanos. Debe ser conocida no solamente a nivel de concepción, sino debe ser conocida a través de actitud, de comportamiento. ¿Para qué? Para que de alguna forma la ciudadanía tenga mejores condiciones y desarrolla mejor, no solamente su noción de conocimiento, sino también su integridad, su bolsillo, su espiritualidad. Absolutamente digamos que es una cosa que permea todo. Con la economía hay que desmitificarla de que solamente son términos muy raros, muy abstractos y puras matemáticas. No, simplemente con ejemplos fáciles, cotidianos que tenemos a toda hora, como el precio de las frutas. Es una herramienta que despierta interés, despierta entusiasmo. Obviamente después hay que profundizar en el análisis con rigurosidad, pero eso no le quita méritos a que yo quede despierto, quede entusiasmado por la economía con un ejemplo muy sencillo. Y si no se lo vamos a saber comunicar, pues va a haber un problema. Para podérselo comunicar tienen que estar educados, tienen que tener los fundamentos educacionales en la matriz. Los niños y los jóvenes no solamente facilitan el entendimiento de la temática, sino que la reproducen. Son unos verdaderos reproductores de las temáticas. Entonces si tú tocas un tema, como el tema del ahorro en un niño, el tema del ahorro y la alcancía puede quedar en las manos del niño. Pero la multiplicación del concepto, el esfuerzo que hay que hacer, se lo atrasará a su papá, a su mamá, a su abuelita, incluso a sus amigos de huevo. Por eso es que es importante tocar la población de los niños. Los jóvenes, pues indudablemente, porque cada cual interesa o empieza a vivir sus propios intereses. Y a partir de un buen manejo de esos intereses, a partir de una buena planeación de esos intereses, pues va a saber responder a ellos. De hecho, estamos pensando que estamos formando ciudadanos del futuro, ciudadanos del futuro, que van a tomar decisiones acertadas, las más convenientes para ellos y obviamente para la sociedad y para la economía colombiana.